La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Consejo Distrital realizaron un reconocimiento a Gerald Mesa, médico cirujano cardiovascular y trasplantólogo oriundo del corregimiento de Pasacaballos, reconocimiento otorgado por la destacada labor que viene realizando. Y por eso hoy Dios me ha bendecido dándome esta gran distinción que me han propuesto también para que sea embajador y sea diplomático del mundo. El cirujano cardiovascular viajará desde Pasacaballos hasta África a trabajar con comunidades de ese país que necesitan de sus servicios. Como clínica Jesús de Nazaret vamos a hacer presencia también en África, allá en Guinea Ecuatorial, donde vamos a construir también un centro de especialidades cardiovasculares con las mismas características y las mismas condiciones como lo es la clínica cardiovascular Jesús de Nazaret aquí en Cartagena. Buen viento para este orgullo bolivarense que seguro dejará el nombre de Pasacaballos, Cartagena, Bolívar y Colombia en alto.